Yo, es el JP Man, Gimbo Slime de la producción, Lee Trapson, Little Mocher, ya te la sabes perro, representando la PDP Últimamente me he estado yo portando mal, últimamente he pensado en dejarla ya, mis amigos me han dicho que vaya, y me da igual, y me da igual Porque me la llevo bien suave, mi voz suena grave, ahorita no tengo nada de nada, no tengo la fama, ni una dama que me quiera Ni espero a que me quiera, ni temo a que un día tal vez muera, como quiera he pasado tantas mierdas Si la tristeza no me pudo a mi matar, pero la felicidad tal vez lo pueda lograr Estoy contento, nadie sabe lo que siento, por dentro estoy muriendo, por fuera estoy viviendo Mi corazón no quiere saber de amor y si lo entiendo, y mi mente quiere hacer otro intento y lo lamento Y no quiero hacerle escaso, mejor me doy un balazo y me olvido de todo este lío Y sonrío cuando apunto el gatillo, porque el puente está vacío, así como está mi alma Pronto se irá la tormenta y llegará esa calma que espero Eso si antes no muero, eso si antes no muero Últimamente me he estado yo portando mal Últimamente he pensado en dejarla ya Mis amigos me han dicho que pare ya Quisiera cambiar y no me deja mal No la puedo soltar, pues no me deja ya Pues me enamora más Y me quiere llevar Y no me quiero ir Siento la muerte ya Y me lleva Claro que me he preguntado qué es lo que hago Sin embargo es porque es muy necesario Qué ha pasado, cuánto tiempo ha pasado Desde que llegué a este mundo en el que me hundo de placer Y tristeza de esta vida Me gusta el efecto Sentirme como nuevo después de cada regreso El tiempo pasa volando Vuelos he tenido varios Es rutina día a día Consumiendo mercancía Andar dopado se ha vuelto necesario Estoy cansado, estoy contento De esta vida que me ha tocado vivirla En las malas, en las buenas y en las peores Los peores momentos no han sido de tristeza Es cuando me harto De todos y de todo He jaulado como una fiera ilesa Le piso con todo en la vida Sin saber que estoy de reversa Quisiera cambiar Y no me deja más Pues me enamora más Y me quiere llevar Y no me quiero ir Siento la muerte ya Y me llevará Porque me vale más Y me da igual Quiero que todo termine Borrar todo rastro por donde una vez caminé Quiero disculparme con todos aquellos que me aconsejaron y nunca escuché Quiero que sepan que tenían razón Y que hasta hoy en día no sé disculparme o cuando pedir un perdón Mi maldito orgullo me ha hecho perder a muchas personas que amaba con el corazón Hoy bebo mis tristezas y no me interesa buscar una princesa Ya no quiero por una falda perder la cabeza Quiero dejar todo y empezar de cero Valorar lo que tengo y por si me muero Decirle a mamá cuánto la quiero Que no se preocupe por mí Que forja un guerrero Que forja un guerrero Últimamente me he estado yo portando mal Últimamente he pensado en dejarla ya Mis amigos me han dicho que pare ya Y me da igual Y me da igual Quisiera cambiar Y no me deja mal No la puedo soltar Pues no me deja ya Pues me enamora más Y me quiere llevar Y no me quiero ir Siento la muerte ya Y me lleva Porque me vale más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!